Hola gente, bienvenidos a la parte 3 de si Diana se comía a grisa Diana ahora como reina de las murallas, recibió muchas críticas cuando reveló la verdad del mundo en los periódicos, si los eldianos estaban poco contentos con un rey nacido en las murallas, menos gracia le hacía ser gobernados por alguien nacido en Marley y Frieda toma el mismo consejo que el tío crujer le había dado de grisa, Diana conoció a Erwin Smith, Diana reveló su poder titán y ayudó al exterminio de los mismos, poco después Diana empieza a salir con Erwin, se casaron y tuvieron un hijo mientras que en Marley, Frieda Reis es devorada por poco antes de devorarla le sacan sangra para posteriormente utilizar la coordenada. Las murallas forman una relación comercial con la nación de Izuru, y la única con otro país, porque aunque las murallas se abren al mundo como un país, ningún país quería tener algo que ver con las murallas. William Tiber le interesa, así que manda a hacer una reunión política, en tierra neutral, quedando William Tiber y Diana en una isla, William quiere saber de Diana, Diana les dice que nació en Liberio y les cuenta su historia modificada a fin de que William ni sospeche. Ella tiene el titán atacante William dice que su objetivo era el titán fundador, ahora que ya lo tienen y ante la desaparición del titán atacante yo piensa tener ninguna guerra con las murallas ni nada parecido. Los reyes de ambas naciones llegan a buenos términos, o sea no agresión, posteriormente pasan los 8 años que le quedaban a Diana y no le pasó el poder a su hijo, sino a alguien de confianza que en dando Erwin Smith como rey de los muros y hasta aquí esta historia, 22 likes para recopilación con final alternativo. ¡Gracias! ¡Gracias de ensueño con reyes y reinas, mil sorpresas en cada rincón! ¡Pero hay algo mejor y es volver al hogar! ¡Ajá! ¡Es el sitio donde quiero estar! ¡Qué felicidad! ¡No hay soledad! ¡Con tantos amigos a mi lado! Bellos castillos de cuentos de hadas con banderas que hundean al sol Imagina lo que ahí puede haber hasta una reina y un rey Castillos tan altos que llegan al cielo ¡Gracias!